Y anuncio el nombramiento de Alex Sat Moran como nuevo presidente del Centro de Inversiones Productivas de Venezuela para que él con su experiencia ayude a nuestro país a traer las inversiones y a traer la fuerza económica del mundo. Alex, confío en ti plenamente. Nuevo presidente del Centro de Inversiones Productivas de Venezuela. Al trabajo, a la producción.